Es el turno de este outfit que es el primer outfit que usó Barbie en 1959 cuando recién la crearon en la feria de Nueva York. Así que está inspirado en este outfit. Tiene unas ligeras modificaciones, pero vamos a ver qué tal se ve puesto y con qué lo vamos a poner, o sea, con qué accesorios. Tengo que decir que de los seis outfits que hice, este es el que menos me gusta. Se supone que este outfit lleva de peinado a una colita, pero con la peluca va a estar muy difícil, así que lo voy a tener que dejar suelto. Me voy a poner estos lentes de corazón que siento que le van perfecto, pero me los voy a poner acá arriba. Junto con estos tacones negros y ya, eso es todo lo que lleva este outfit, es muy sencillo. Terminamos el outfit. ¿Quieren ver cómo quedó? En este momento damos por inaugurada la sesión de fotos de Barbie aquí desde mi casa. Y con ustedes el fotógrafo estrella, trompeta. ¡A la verga, mire! Undress me everywhere